Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que todo esté chévere por allá. Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les tengo un video súper chévere, súper divertido porque no estoy sola y esto se llama... ¡Los que me reto! ¡Los que me reto! Bueno, para explicarles, ponerlos en contexto con este video, esto es un video reto y yo les dije, miren mujeres, vengan, se vamos a hacer un video bien chévere para mi canal. Entonces, cada una de nosotras estamos haciendo un equipo. Yo estoy con Daniela, Lucy, que también tiene un canal de YouTube como Hey Lucy, la pueden seguir. Suscríbanse. Pueden hablar, muchas. Suscríbanse. Yo no les estoy dando a secar, ellas no quieren hablar, no quieren hablar. Suscríbanse. Exacto, y ellas dos hacemos un equipo para el chat y nosotros aquí hacemos otro equipo. Ellas nos van a ir diciendo a nosotras diferentes tipos de retos que nosotras vamos a probar o no por piedras pelotijeras. Vamos a hacer piedras pelotijeras. Quien pierda va a ser el reto que le ponga la continta. ¡Wajajajaja! ¿Sí es el príncipe? Sí, super importante acotar que Lucy lleva una semana de planificación de retos. Sí, entonces, la verdad estamos nerviosas porque yo no sé qué es lo que ellas van a colocarnos en nosotras y ellas no saben lo que nosotras veamos. Pero, entonces, ¿ya? Vamos a empezar de una vez. A tengas el asunto. ¿Quién comienza? Bueno, vamos a comenzar nosotras. Bueno, que nadie comienza porque comienza, juro. Bueno, vamos a comenzar con la novata porque ella es youtuber y ya sabe cómo es esto, entonces vamos a comenzar con la novata. Entonces, a la cuenta de tres chicas, esto es arrancando de una vez, ¿no? Ajá. Un, dos, tres y damos el reto, ¿quién gana? Bueno, ya está. ¡Ah, el silencio viene la planificación! ¡Ya! ¡A la cuenta de tres! ¡No, yo no quiero jugar! ¡Un, dos, tres! ¡Pero mirando para allá, mi amor! ¡Allá! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Un, dos, tres! ¡Ah, no, dos, tres! ¡Ah, no, dos, tres! ¡Ah, no, dos, tres! ¡Ah, no, dos, tres! ¡Ya está bien! ¡Ah, no, dos! ¡Ya está bien! Yo me di la tarea de investigar qué le gusta a mi amiga y qué no, y ella odia el café. Entonces, mi reto es que ella tome café, pero no solamente café, así solo nada más. Que tome café caliente porque no le gusta el café caliente y con un ingrediente adicional que es la sal. ¿Café con sal? Eh, bueno, si estoy para matar a alguien, la revista de una vez. Para que quede evidencia que sí le estemos colocando los aves. Para que conste de que los tres se cumplen, ¿verdad? Mi estimada. Así es. No queda más, pero hay que esperar nada más la levante. Ya viene por ahí. A ver, a ver, hago entrega de este café delicioso. No me sé. Con entusiasmo, con entusiasmo, que viene de la revancha. Ya de la revancha. De la revancha, pero me lo puedo tomar en dos porque... No, pero un traguito. Un sorbo. Un sorbo. Un sorbo. Un sorbo. Un sorbo. No, no, no. No, no. Que quede constancia, se lo quieren tomar todo. Yo estoy diciendo que puedes tomar lo que tú quieras. Exacto. Hasta donde tú puedas. Pero tienes que tomar, pues. Claro. Como buena perdedora. Empoderada. Mira, esa mujer. Ese es mi equipo. No quiero perder más. Ya. Uno, dos, tres. Dale. Preparada mujer. Bien. Busca mi equipo. Un, dos, tres. Uno, dos, tres. Aquí está ganciendo. Está ganciendo el trampa. Está ganciendo el trampa. Está ganciendo el trampa. Ella tardó. No. No, no, no. Pido el bar. Pido el bar. No, no. Ya la pasa. No hay así que orilla que está. Pues, casa. Ya. En el estudio. A ver, ya. Mi reto. No, ya yo sé manejar. No, no hay tercero. Esa vale. Ya la sé. Yo voy a poner un top porque voy a llenar mi reto, ¿verdad? Ah, tengo que decir que voy a poner mi reto. Claro, lo digo a la gente, Vale. Justamente, yo sé que Lucy odia tomar mucho. Y más cuando es jueves y el viernes le toca para abajo. Ya, porque a ella no le gusta, obviamente. Ah, es que le toca levantar. Entonces, mi reto son cinco shots de tequila, pero... No es así como que uno... Claro, y el tiempo es oro. Son cuatro segundos y cinco shots de tequila. No, cinco es mucho. Ese era el reto, dos, tres, cuatro shots. No, 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 cinco es mucho. No, no, yo quería este reto. Yo quería este reto. A ver, vamos a negociar. Entonces te dan dos. Cinco, tres, tres. No, cuatro. Cuatro y cinco segundos. Tres, tres, tres. Tres y cuatro segundos. Tres y cuatro segundos. Para que vean que aquí no somos malas, aquí no estamos trampa, aquí, mira, somos justas. Tres y cuatro segundos. Y vamos a llenar... El shot. Sí. Lo que consideremos es un shot. Es un shot. Es un shot. Es un shot. Pero, dijimos tres shots de tequila, pero en este vasito tenemos las medidas. Aquí tenemos la primera que es para las ánimas, el arranque, sencillo, doble y triple. Entonces nuestra compañera se va a tomar un shot triple, que viene siendo tres shots de tequila, pero un solo vasito. Y para que quede muestra que aquí no estamos jugando, este es el tequila que la señorita se va a tomar. Entonces mi compañera le hace entrega oficialmente de su shot triple. Y la sal y el limón y la... No, es tequila. No, es tequila. Es tequila. No te compromisas. Pero mira, Vale, qué bonito. Ella es que quita. Yo voy en serio. Yo voy en serio. Lo único que les pido es que me quiten el celular. ¡Ay Dios mío! ¡No respondo! ¡Está preparando ideas! ¡Para el próximo reto! Con más palabras para que yo voy a ver qué pasa. No respondo de los datos. Ok. A la cuenta de tres. Ya va, yo me quito el pelotito de esto. Mira, está queriendo votar. Está volviendo. Está volviendo. Está votando. Está queriendo votar. Una gota, una gota. ¡Un, dos, tres ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Uah! ¡Eso! ¡Me pones el pinto! ¡No! Y ya, vamos con el próximo reto que es así. Rapidito, rapidito. Pero el tiempo es oro. Ahora le toca a Daniela y a Frankie. A la cuenta de tres. ¡Uno! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! A ver, a la cuenta de tres. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Cuenta ustedes! ¡Pues cuenten ustedes! La niña lo está siendo lento. La niña lo está siendo lento. Es que ya uno y ya en el dos empezamos. Ya dale dale. Cuenten ustedes. Pues cuenten ustedes. ¡Bueno! ¡Uno! ¡Dos! ¿Qué creen? Reto Daniela a que llame a su compañero de trabajo o compañera y le diga que renunció. Y lo ponga en altavoz. Y ponga la llamada en altavoz. La respuesta. ¡Pero claro! Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo muy creíble. Pero claro Joy, monta el drama, llora y todo. Eduardo, busca tu teléfono. No, no tengo megas pensando. ¡Ah, no! Bienvenido a Claro. Ya, vuelve a intentar. Vuelve a intentar. Intento una salada y si no, le cambiamos el reto. Le cambiamos el reto. Estas son, pero es que eso no lo dijeron. No, pero no lo dijeron. No, está completando el reto. ¿Lo cumplió o no? Pero puede llamar a otra persona. Bienvenido a Claro. Ay, ya está. Ya, un tercer intento. Puede ser un tercer intento. Ya, esa es la negociación. Pero tengo que ver quién es Eduardo. Esa es la negociación, un tercer intento. Pero mándale un mensaje que eres tú. No, ese no se vale tampoco así, Francis. Es una llamada. No, no puedes llamar a más nadie. Es que van a ser las 11 de la noche. Este reto lo estamos haciendo literalmente noche de reto. No contesto. Ya, pues, ¿cuál es el otro reto? El otro reto más fácil y posible. Tiene que tomarse dos shots de tequila y dar diez vueltas encima. Ay, pero no me están confiando. No me están confiando. Marica, ¿me pasé ya? ¿Me pasé? No, me pasé. No, me pasé. Tiene que ser dos. Tómate los brazos para donde te pasa. Ahí está, ahí está. Ah, no. Miren, porque improvisan sus retos y sus cosas. Sí, sí, sí. Ya, ya. Mira. Está llamándote mi reto. ¡Ajá! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo, atiende! ¡Atiende! ¡Atiende! Está llamando. Sí, ¿aló? Edu. Increíble, increíble. ¿Cómo qué hablo? Soy yo, Dani. ¿Quién? Soy Dani. ¡Ay, ya listo! ¿Qué andas a chupas? Es una madre perdida. ¿Andas a chupas? Sí. Ya. Listo, sí. Mira, te tengo una noticia Cuéntame Marico, voy a terminar de trabajar ¿Cómo así? ¿Eso es borracho o qué? Es que estoy embarazada Y eso no tiene nada que ver con que se desniste No, pues, pero es que ya me obligaron Mañana, hasta mañana, hasta mañana Hasta mañana, trabajo Cuéntame dónde estás bebiendo ¿Dónde estás bebiendo que yo te caigo? Que traiga vino Ya, pues, necesitamos una botella de tequila No, vino, vino, trae vino Vino, vino El que me dice, pues Yo te traigo mañana, que traiga toda la licorería Ya, gracias, gracias, gracias Ya acabamos de hacer un reto Bye ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo? ¡Uy! ¡Elo prefiere! ¡En serio! ¡Ve el video que va a salir en YouTube y hablamos! Ya, chao ¡Vamos, señores! Voy a, otra vez, devolver Uno Ya, pero vamos a ver Piedra papel, uno No ¿Qué piedra papel? Uno, dos, tres ¡Un, dos, tres! ¡Ahora! 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 ¡Pero allá demoró! ¡No! 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 ¡Se demoró este! ¡Se demoró! No, es tan así. ¿Qué pasó? ¡Repetición! 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 Juntas así. ¡Repetición! 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 ¡Suscríbete al canal! Pero otra dijera, ¿por qué Lucy no asumía que es una mala persona? No, no, hay que estar segura de las cosas. Las cuentas claras conservan amistades. Bueno, ya, en fin, en fin, perdió. O sea, no hay obligación, perdió. No, 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 eso tiene que tener el disco. ¡Ay, ustedes se las van a negociar! ¡Ande, ande, ande, ande! Ya, pues yo le tengo ya, ande, ya. Entonces, ¿qué? Pero tú tienes que asumir que el reto se lo vas a hacer a Lucy. A Lucy, claro. Y ya tú sabes cómo es ella venenosa con los retos. ¡Claro! Ya tú vas acá. A ver, ya la señorita aquí tomó café con sal. Nada, nada, esto tiene. Todo bien. Ah, está relojada. Tomó café con sal, tomó tequila, y ahora vamos a seguir con esta de degustar muchas cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es que la señorita, Lucy, se tiene que comer una cucharada de ajo. ¡Ay! ¡Está bien relajado! ¡Está bien relajado! ¡Está bien relajado! Una cucharada. No digo una cucharita. Ni un granito de ajo. Bueno, está bien. Una cucharada. Bueno, cabe acotar que en mi nevera se acabó el ajo hasta el medio día. Haciendo el pollito gasté el ajo. O sea, ellas arman un reto sin saber que tienen el ajo. Exacto. Le dije nada. El ajo y el ajo. Dijiste que uno es el que no califica el ajo. Pero bueno, entonces, cambié el ajo por el tomate de árbol. Entonces, la perdedora va a tener que comerse esto como una rica y deliciosa manzana. Dariela, pero quita esa cara que la quería comer es ella. Ay no, pero si yo sufro por ello. A ver. Dije la mitad. Dije la mitad y no refitó, no dijo nada. Como mínimo. Dijo que era rico porque ella comía antes. Tequila. 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 No, pero está rico un tomate. Este es normal. Lo que pasa es que les ayude en un árbol. No está cierto. Pero bueno. Lo importante es el pecho. No vamos a hacer un tercer reto ni nada. Lo importante aquí no te lo tienes que comer. Ni por la mitad. Es la mitad de un tomate. Esa es la mitad te lo piqué. Eso no es un tomate. Además, tú dices que está delicioso, ¿no? No, no. Entonces, terminé de comerse su tomate de árbol. Ajá. Continúo aquí, ahí con ustedes. Ay, eso me encantó porque es increíble. Los dos retos que he hecho en mis videos, el anterior, que por ahí les voy a dejar en el link para que se meta, gané. Y en esta también ganó. No, 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 no. 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 Ella decía que trae unos retos poderosos, que iba a ser la maldad, pero perdió. Mira, a mí no me hicieron ni siquiera ponerme de cabeza, ni siquiera bailar, porque no, no sé. Nada. No va a darte. Mira, quedé así. No, no, no. No, no. La suerte es para los perdedores. La suerte la se vieron y aquí están las ganadoras. Bye, bye, mi gente. Nos vemos en un próximo video. Suscríbanse a mi canal. Me siento como cuando te vas a hacer una prueba de embarazo. ¿O qué ha pasado? ¿O qué ha pasado? ¿O qué ha pasado? ¿O qué ha pasado? No lo puedo entender, ¿no? No, o sea, si les voy a poner por dentro. Chau.